Los primeros invitados tienen que ver con los ganadores de Nelson. En el Frente Progresista Cívico y Social, la lista que más obtuvo votos fue la que encabezó el contador Héctor Ramón Leiva. Gracias por venir, Ramón. ¿Cómo le va? Gracias a vos, Gustavo, por la invitación. Laura Burkín, ¿cómo le va? Felicitaciones. Bien, gracias. Buen día para vos y toda tu audiencia. La fórmula era Leiva Burkín, ¿no? Sí, seguramente. Seguro es así. ¿Se imaginaban un triunfo así? Mirá, nosotros estuvimos trabajando para obtener el triunfo y de la recorrida nosotros teníamos el pálpito, el presentimiento de que nos iba a ir muy bien y que íbamos a obtener el triunfo. ¿Por cuántos votos ganaron? Ganamos por 304 votos. Es un número para un electorado que no llega a los 3.000, importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es un número muy importante. En Nelson, ¿cuánto es el padrón electoral? 3.590 votantes, de los cuales votó el 78% para los candidatos locales. Ganaron, digamos, la interna, pero también fueron la lista más votada comparando con el resto de los candidatos. Claro, exactamente. Nosotros sacamos 1.278 votos en nuestra interna, contra 974 votos de la lista adelante, dentro del Frente Perolesista, y los demás candidatos sacaron 283 votos en la lista de Wilfredo Barón y 253 votos en la lista de Gustavo Gómez. Estos no son cómputos oficiales, son cómputos que... Preliminares, claro. Preliminares que nosotros armados de los fiscales nuestros, ¿no es cierto? Que quizás numerito más, numerito menos, pero están por ahí los guarismos. Y quinto, Mirta Branco, con 44 votos. Igual el triunfo, digo, es irreversible. La separación de cantidad de votos, ¿usted cree que no hace al resultado final que arroje el escrutinio final que comienza mañana, dicho sea de paso? Claro, no, no, el escrutinio final que comienza mañana no va a modificar en absoluto, ¿no es cierto? Primero el triunfo y después, en principio, los porcentajes de votos de cada una de las listas que se presentaron. Laura, muchos candidatos dicen que ahora empieza otra elección, la general. ¿Ustedes creen que, más allá de eso, la diferencia y el triunfo también va a ser en junio? Nosotros esperamos que sí, estamos trabajando para eso. Pero de hecho, estamos esperando confrontar con los otros candidatos que realmente hemos tenido una campaña similar en cuanto al trabajo que hemos hecho con la gente y de igual manera con nosotros. Así que creo que vale la pena porque realmente se vivió una fiesta cívica a pesar de algunas cuestiones que pueden surgir y que son normales. Pero nosotros lo vivimos así y estamos dispuestos a trabajar nuevamente y con el resto de los candidatos encontrarnos en junio y que el pueblo realmente vuelva a vivir la fiesta cívica y resuelva definitivamente quienes van a ser las autoridades comunales. ¿Qué diferente es en lo personal esta elección? Teniendo en cuenta que usted ya estuvo participando hace un tiempo con Guido Miserés. En realidad yo no participé en lo que era la lista, la conformación de la lista. Yo fui parte del equipo de trabajo que habían formado en las distintas secretarías. Pero creo que lo que veo de diferente es que la gente ha crecido en su responsabilidad cívica, en su manera de pensar. La gente ya no se deja presionar. La gente siento que ha fortalecido su manera de pensar y que no hay que subestimarlos. Tenemos un pueblo que piensa, que siente y que está en condiciones de elegir inteligentemente sus candidatos y en todo su derecho también. Así que por eso en junio vamos a volver a vivir otra fiesta y nosotros estamos dispuestos a encarar esa tarea nuevamente y bueno, esperemos que con mucha fe que nosotros podamos gobernar la comuna. Después de las heridas le decía Antonio Bonfatti, que él es médico. ¿Cómo se curan? Y él me dice que la viéndose como los perros, digamos, que rápidamente, ¿no? Después de una interna semejante como Hugo Nelson, ¿esas heridas sanan rápido? ¿Va a haber acompañamiento de parte de la otra lista? ¿Qué creen ustedes? La verdad que, bueno, desde el punto de vista oficial, nosotros hemos ganado la interna, entonces la otra lista va a tener un lugar dentro de lo que es... La minoría, ¿no? Es cierto, la minoría, de la conformación de la lista final. Es decir que con la otra lista que era cabeza a Britos van a trabajar juntos. Y nosotros lo vamos a invitar a ellos como corresponde, ¿no es cierto? ¿Hubo un acercamiento ya? Hubo saludos oficiales, de cual agradecemos. Hablando de salud oficial, agradecimiento, por supuesto, que agradecemos los saludos de la gente de la otra lista. También agradecemos a los candidatos, bueno, que de las otras listas, tanto del Frente Justicialista para la Victoria, tanto la gente del PRO como la otra lista del PRO de Mirta Brand, que nos han ido a saludar y estuvimos compartiendo una jornada cívica importante el día domingo y que, la verdad que nos llenó de satisfacción. ¿Se imagina ya, Presidente Comunal? Tenemos una etapa que cumplimentar el 14 de junio. Estamos en condiciones de gobernar. Ya estamos preparados y, bueno, estamos esperando el 14 de junio y después ponernos de acuerdo en algunos temas puntuales y, bueno, terminar los detalles finales de nuestra propuesta electoral que hemos preparado en nuestra plataforma y, de ahí en más, gobernar. Pero vamos a cumplir nuestra etapa cívica previa, como dijo Laura, con responsabilidad y que los vecinos de Nelson, bueno, decidan libremente quién van a ser los que lo van a gobernar a partir del día de diciembre. Nosotros estamos dispuestos, ¿no es cierto?, para cumplir esa función. Gracias por haber venido y suerte en lo que queda por recorrer en este año electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y, bueno, buenas noches a toda la audiencia y también felicito a los candidatos que han obtenido o que han ido muy bien en estas primarias de la zona, ¿no es cierto?, que uno conoce en el transitar diario. Bien. Candidatos de Nelson, ya oficializados para junio, donde van a ser las generales, son los que van a representar al Frente Progresista Cívico y Social en la categoría de Presidentes Comunales en Nelson. Le agradecemos a Quincho Carlitos ahí en Candioti, más de uno que ganó el domingo va a estar festejando. Este fin de semana hay un show de Emilio en Quincho Carlitos. Las tarjetas ya se están vendiendo, deben comunicarse con Carlos Pagani, titular de Quincho Carlitos, a quien agradecemos que nos acompañe cada programa. También agradecemos a Minuto 25, mecánica rápida, el 25 de mayo, casi esquina Moreno de la ciudad de Laguna Paiva, Minuto 25. Los esperan ahí, la familia Morague, Filipa. No se olviden que en Minuto 2 emitimos la nota con Miguel Torres del CEL. A solas estuvimos con el candidato a gobernador del PRO en Santa Fe. Ahora la pausa y enseguida más invitados.